Bueno, 7.54 de la mañana, vamos a hablar del coronavirus, del estado de la pandemia, de este virus que sigue avanzando, aquí en Rosario, en Santa Fe. Para el caso vamos a dialogar con Miguel Rabia, que es Secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días. Muy buen día Antonio, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor Antonio, gracias a ustedes. Bueno, a ver, según los últimos días, uno debería estar un poquito más tranquilo, digamos, hablando de números, porque hemos tenido menos contagios y menos muertos. ¿Debería ser así o no? A ver, el sistema de salud está con posibilidades de recibir con mayor tranquilidad a todos los pacientes que vienen con alguna complicación del coronavirus a un lugar de internación. Y el 0800 está también con más posibilidades de atención oportuna a todas las personas. Y los centros de seguimiento que están a lo largo y ancho de la provincia también pueden hacer su tarea de una manera más holgada. Estamos con una menor cantidad de incidencia de casos, eso es notable. Y esto también ha logrado que las camas de todo el territorio se empiecen a desocupar y tengamos hoy al menos un 20% de camas críticas desocupadas en los defectores públicos. Esto es una gran tranquilidad para nosotros desde el Ministerio de Salud en lo que respecta a la atención en los nosocomios. Es una gran tranquilidad porque se ven menos contagios en las personas y esto es menor riesgo para toda nuestra población. También hay menos, a ver, la duplicación de casos que en algún momento se llegó a dar en 10 días, hoy está a más de 70 días. O sea, en este momento una persona con coronavirus contagia a menos de otra persona. O sea, estamos decayendo en la curva de contagio. Bueno, esto se refleja en los números. O sea, ayer tuvimos una gran caída en la provincia con algo más de 700 personas informadas, ¿no? Claro. Y acá en Rosario algo más de 150. Buen día. Y a los fines de semana, ya sabemos, hay menos trabajo en los laboratorios, hay menos detección, pero es una tendencia la que estamos observando, Antonio. Miguel, buen día. Constantino Santandería te habla. ¿Qué se espera para fin de año? Bueno, ¿crees que esta enfermedad puede llegar a juntarse con el dengue en los lugares más vulnerables o zonas de muchas cloacas, por ejemplo? Sí, Santino. O sea, coincido con tu apreciación. O sea, coincido con tu apreciación. O sea, el dengue es una enfermedad que nos preocupa de sobremanera. Allá por el año 2005, 2006, cuando empezaron a aparecer los primeros casos importados de dengue, y teniendo la presencia del lector en el territorio, empezamos a hacer campañas de educación, de concientización a la población, porque nos imaginábamos que algo podría llegar a ocurrir en el territorio. La verdad que, o sea, bueno, ver que hayan pasado tantos años, que tengamos tanto dengue en la región, es preocupante, porque, bueno, tal vez tendríamos que haber puesto más impulso a esa tarea. Hoy día se está trabajando con el control de las larvas en los distintos territorios, y estamos preparándonos para un gran monitoreo epidemiológico, para poder contener a tiempo, hacer bloqueos e intervenciones oportunas en los barrios donde a pesar del control del lector no se pueda llegar a controlar la enfermedad. Eso, bueno, nos estamos preparando, saliendo de una gran oleada del coronavirus, que sabemos que esto no se va, porque uno, gracias, o no sé cómo llamarlo, podemos ver el diario del lunes viendo lo que ocurre en el hemisferio norte, ¿no? Y lo que nos está pasando hoy a nosotros es calcado a lo que ocurrió en los países europeos, en lo que ocurrió en Estados Unidos también, en donde cuando llegaron las temperaturas estivales, la curva del coronavirus cayó abruptamente, ¿está? O sea, los casos cayeron abruptamente, pero el coronavirus nunca se fue de los territorios, o sea, siempre aparecían casos, ¿está? Y esto, por las nuevas investigaciones y lo que más vamos conociendo del virus, parece que tiene mucha implicancia, parece que tiene mucha implicancia, y en eso se está trabajando y estudiando, el tema del contagio por aerosolización. O sea, hoy en Estados Unidos y ahora en Europa, nuevos estudios, están ratificando la hipótesis de que las tres cuartas partes del coronavirus se transmitiría por aerosolización, o sea, estar encerrados en espacios no ventilados con alguna persona enferma que aerosoliza el ambiente y pone en riesgo al resto de los ocupantes de ese ambiente. Entonces, bueno, parece que abrir las ventanas, una vieja premisa de nuestros abuelos, de nuestras abuelas que ventilaban las casas todo el tiempo, ¿no? Pero acá estamos hablando más de ventilar las casas, de ventilar las instituciones, es fundamental para bajar la tasa de transmisibilidad del coronavirus. A ver, tenemos dos formas de contagio, una los aerosoles y otra el contacto. Sobre el contacto trabajamos un montón, porque era lo que nos informaban las investigaciones internacionales, que el coronavirus era un virus muy pesado, que caía, se pegaba a las superficies, y nosotros a través de las manos no las llevábamos a los ojos, a la boca o a la nariz. Hoy se sabe que gran parte de los contagios tienen que ver con la aerosolización, con ese aire contaminado de ambiente cerrado, poco ventilado. Así que espero que esta información también sirva para aprender a cuidarnos más y mejor. Sí, corregimos. Y también volviendo a lo que vos consultabas, que es muy pertinente, nos espera una continuidad de trabajo con las dos enfermedades, con el coronavirus y con el dengue, y esperamos estar mucho mejor posicionados que en los años anteriores con esta enfermedad. Esta enfermedad, porque acá tenemos otra situación, no quiero asustar a nadie, pero la realidad es que ya hay muchas personas enfermas que se han contagiado el dengue alguna vez, y contagiarnos de un dengue diferente nos aumenta el riesgo de salud, porque sabemos que ante un segundo contagio de dengue, vienen las posibilidades de los dengues complicados, los dengues hemorrágicos. Ocurren muy pocas veces, pero hay que estar muy atentos. Sí, corregimos, pocas cloacas, dije muchas, así que son pocas, son pocas. Ahora, viendo los números en la región y en la provincia, ¿llegamos al pico o no llegamos al pico realmente, Miguel? A ver, ustedes ven que el coronavirus se maneja por oleada. Ocurrió esto en Europa y hoy están en una nueva oleada impresionante, que creo que está atado a lo que mencionábamos hace un rato. O sea, cerraron las ventanas y el coronavirus va de persona a persona mucho más rápido a través de ambientes contaminados. Y están en una oleada tan importante como la primera. Y seguiré moviendo los números porque no podemos hacer futurología. Estamos aprendiendo, estamos viviendo la pandemia de ese germen desconocido para la humanidad. Entonces, bueno, pero ellos están en una oleada similar a la anterior. A ver, si nosotros calcamos la historicidad del desempeño de la curva del coronavirus en el hemisferio norte, y puedo decir que la curva fue superada, ¿está? Pero el problema sigue instalado, el problema sigue instalado. O sea, si alguno de nuestros hijos contagia a alguno de nuestros padres, el riesgo de mortalidad existe. Tal cual lo era hace semanas atrás, ¿está? O sea, tenemos que seguir cuidando. Bueno, si pensamos hoy a quién cuidar, o sea, siempre fue y hoy tiene que seguir siéndolo, tenemos que cuidar a los grupos de mayor riesgo, ¿está? O sea, tenemos que cuidar a nuestros afectos, a las personas mayores, y teniendo muy en cuenta el contacto intergeneracional. Dentro de las familias, dentro de las familias, el contacto entre el nieto y los abuelos, o sea, este contacto afectivo tan importante, ¿no?, sobre todo en nuestra cultura. Bueno, lamentablemente, temporalmente, tenemos que ser muy precavidos, porque ya sabemos que muchas de las personas que pueden estar incubando el coronavirus durante las primeras horas, los primeros días de la enfermedad, pueden no tener ningún síntoma. Algunos incluso cursan de forma asintomática, pero igual pueden estar contagiando. Por eso, la distancia interpersonal es muy importante. Y otra cosa que nuestro gobierno provincial, entiendo, ha sido muy asertivo, es el de permitir las reuniones o la apertura de bares en espacios abiertos. Y esto hay una lógica técnica bien clara, es que en los espacios abiertos es mucho menos probable el contagio del coronavirus porque el mismo viento que está circulando en cualquier espacio de esas condiciones barre al germen. Claro, bueno, y las temperaturas de esta época ayudan un poco a eso, porque la gente puede ir a los bares, cervecerías, ¿no?, donde se sientan afuera. Te agradecemos el contacto, Miguel. Muchas gracias por el contacto. Señor, gracias a ustedes. Hasta siempre. Adiós.